A partir del domingo 15 de mayo se habilita el puente Mariano Ospina-Pérez para vehículos livianos de hasta 3 toneladas, luego del trabajo intensivo ejecutado por Vía 40 Express. El tránsito de vehículos y motos se realizará a través de pasos alternos en cada sentido que serán controlados por semáforos y auxiliares de tráfico. Los peatones y bicicletas podrán seguir movilizándose por un costado del puente. Agradecemos la comprensión que tuvieron flamencos y girardoteños durante la ejecución de estas obras. Trabajamos por su seguridad. El tercer carril Bogotá-Girardot es un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructurani y la concesión Vía 40 Express. Vigilado Super Transporte.